Bienvenidos todos. Como presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, es para mí un honor participar en la moderación de esta mesa redonda que organiza nuestra sociedad en el contexto del primer Congreso Nacional COVID-19. Quiero agradecer al doctor David de la Rosa, coordinador del área de tuberculosis y enfermedades infecciosas de nuestra sociedad, el gran trabajo que ha realizado como organizador científico de esta mesa redonda. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a tres expertos de SEPAR que van a presentarnos tres de los principales problemas neumológicos que el diagnóstico y el tratamiento de la COVID-19 nos está ocasionando. Por un lado, se expondrá aquí cómo las unidades de cuidados respiratorios intermedios, con todas sus técnicas terapéuticas asociadas, están contribuyendo de forma eficaz y segura en la curación de pacientes críticos y cómo están sirviendo para proteger a las unidades de cuidados intensivos de su colapso en una situación tan grave como la que estamos viviendo. Por otro lado, podremos escuchar datos sobre cómo la COVID-19 puede provocar secuelas en el intersticio pulmonar y cuáles son las mejores formas para su diagnóstico y tratamiento precoz. También tendremos oportunidad de poder escuchar qué dicen los neumólogos expertos en patología vascular pulmonar sobre las complicaciones que a nivel del lecho vascular pulmonar puede producir la COVID-19. Pero además de todo esto, también podrán ustedes escuchar la presentación de varias comunicaciones orales sobre los problemas neumológicos que se asocian al padecimiento de la COVID-19. Y ya termino diciéndoles que les agradezco mucho que estén conectados para escuchar y participar en esta mesa redonda y que les dejo con el doctor David de la Rosa, coordinador del área de enfermedades infecciosas y de tuberculosis de nuestra sociedad que será quien conduzca esta sesión. Muchas gracias por su atención. La primera ponencia de la mesa de SEPAR lleva por título soporte respiratorio no invasivo y transformación de los servicios de neumología durante la COVID-19. La presentará el doctor Anel Luján Tourné, ex médico consultor. Buenos días, esto es la ponencia de soporte respiratorio no invasivo y transformación de los servicios de neumología durante la COVID-19. Soy el doctor Luján, del servicio de neumología del hospital de Sabadell. El guión de la exposición es el siguiente. Hablaré en primer lugar de las particularidades del paciente con COVID de interés para el soporte respiratorio no invasivo. En segundo lugar, si hay que indicar soporte respiratorio no invasivo en presidencia de neumonia bilateral por COVID y cuando, en caso de que la respuesta sea afirmativa. Posteriormente, el tipo de soporte a indicar, alto flujo, CEPAP o ventilación no invasiva. Y finalmente, cuatro pinceladas sobre la transformación de los servicios de neumología en España durante la pandemia de COVID. Empezaré por estas recomendaciones que están pendientes de publicar en archivos de neumología. Si nosotros tomamos el COVID como el paradigma de la insuficiencia respiratoria hipoxémica y siguiéramos estas recomendaciones, veríamos que no deberíamos utilizar ventilación porque se trata de una neumonía con insuficiencia respiratoria hipoxémica o bien con distrés respiratorio moderado grave. Es decir, que si tomáramos como paradigma de insuficiencia respiratoria hipoxémica, tendríamos que utilizar gafas nasales de alto flujo como primera opción de soporte. Pero lo cierto es que si algo hemos aprendido durante los últimos meses es que el COVID no es una única enfermedad, un único fenotipo en diferentes estadios de la enfermedad, sino que existen diferentes fenotipos de la enfermedad, tan como se describe en este artículo reciente. Hay un fenotipo que es más bien baja, de alt, perdón, de compliance normal, que correspondería al fenotipo L escrito con catinoni. Recordemos que en el distrés respiratorio la compliance tradicionalmente es baja y en el COVID-19 en el fenotipo 1 que vemos en esta diapositiva tenemos opacidades bilaterales tipo vidrio deslustrado con una compliance normal. En teoría, este tipo de fenotipo respondería bastante bien a lo que sería la presión positiva, sea CEPA, sea ventilación. Por otro lado, tenemos el fenotipo 3 que correspondería al fenotipo H de catinoni, que sería más compatible con lo que sería un distrés respiratorio, es decir, opacidades bilaterales y una compliance pulmonar baja. En este caso, probablemente nos tendríamos que decantar por los sistemas de autoflujo o por la intubación directa del paciente. Existen otros fenotipos más intermedios como el fenotipo 2, que es un fenotipo un poco mixto, con electasias y opacidades periociales. Otras características, se trata de pacientes que tienen un esfuerzo inspiratorio alto, que van a quimnéicos. Esto es importante porque si mueven grandes volúmenes, lo que podemos hacer es empeorar, o sea, emplear ventilación, lo que podemos hacer es empeorar la lesión pulmonar. Una resometría arterial donde predomina la hipoxenia con una escasa sensación de hipoxenia que ha llevado a acuñar el término de HAPI-HIPOXENIA. Si nos centramos en los estudios que se han publicado, este es un modelos con una N mayor, con más de 10.000 pacientes en Alemania, de los cuales solo el 17% recibieron algún tipo de soporte ventilatorio. Como vemos en las pirámides de HAPI, incluso este 17% se administró ventilación mecánica invasiva o no invasiva en edades bastante avanzadas. Y como vemos en la diapositiva, la mortalidad no fue significativamente muy diferente en el grupo de ventilación mecánica no invasiva sola en el grupo de fallo de ventilación o en el grupo que directamente recibió la ventilación mecánica invasiva. Este es un estudio observacional, fue uno de los primeros que se publicaron, procedente de China, de Wuhan, después de las primeras semanas de epidemia, en el cual la mortalidad fue extraordinariamente alta en los pacientes que recibieron ventilación mecánica tanto invasiva como no invasiva. Únicamente, digamos que fue aceptablemente menor en los pacientes que recibieron alto flujo nasal. Y finalmente, este es un estudio francés del grupo de la PITES Alpetrier en el cual compararon dos semanas de la pandemia. La semana, como se ve aquí, de 11 al 23 de marzo y la semana del 24 de marzo al 8 de abril. En la primera semana administraron únicamente oxigenoterapia a los pacientes con insuficiencia respiratoria grave y en la segunda semana administraron CEPAP más oxigenoterapia. Como puede verse, la tasa de intubación fue significativamente menor durante la segunda semana comparativa con la primera respecto al uso de oxígeno solo. Y lo que vemos también es que en este mismo estudio el tiempo de sobrevivencia libre de intubación fue significativamente mayor en los pacientes que recibieron oxígeno y CEPAP. Es decir, como conclusión, parece que el soporte ventilatorio no invasivo estaría indicado en los pacientes con COVID. Este es uno de los estudios más importantes que se han publicado hasta el momento. Esto es un estudio retrospectivo de varios hospitales italianos en el cual describe la administración del soporte ventilatorio no invasivo fuera de la UCI en pacientes con COVID. Hay varios aspectos a remarcar de este estudio. El primero de ellos es la agravación de enfermos para indicar uno u otro tratamiento. Es una agravación que a mí particularmente me gusta mucho. Clasificar los pacientes en cuatro colores, verde, amarillo, naranja y rojo. Verde no necesita oxígeno, sería el paciente del prototipo que incluso podríamos mandar a domicilio. El paciente amarillo, que tendría una saturación inferior al 94% y una frecuencia respiratoria de más de 20, pero que responde al oxígeno. El paciente naranja que no responde al oxígeno y que sería candidato a soporte respiratorio no invasivo. Y finalmente el paciente rojo que no responde a oxígeno ni a soporte ventilatorio no invasivo, en el cual tendríamos que considerar intubación orotraqueada. Estos autores compararon entre los tres tipos de soporte ventilatorio no invasivo, CEPAP, alto flujo y ventilación. La mayoría de los pacientes recibió CEPAP a destaca con interfase tipo gelme, pero que es de destacar que la diferencia entre las técnicas administradas no alcanzó significación estadística en lo que refiere a la tasa de fracaso mediante intubación orotraqueal, 25% en caso de CEPAP, 27% en caso de alto flujo y 28% en caso de ventilación masiva. Es decir, sería un poco secundario el hecho de administrar una u otra técnica. De hecho, si vemos en el cuadro de abajo, si vemos las recomendaciones de las distintas sociedades, cada una de estas recomendaciones que son, digamos, al principio de la pandemia, cada sociedad tiene su propia recomendación, su propio algoritmo de tratamiento. Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, este fue un poco el criterio que utilizamos nosotros en el hospital para iniciar soporte ventilatorio no invasivo. Distinguimos entre pacientes que no tenían techo terapéutico y pacientes con techo terapéutico. En pacientes sin techo terapéutico, los criterios eran de un CO2 de mayor del 50%, una frecuencia respiratoria de 30% e incapaces de mantener una saturación inferior al 92%. De hecho, los criterios eran los mismos, pero en los pacientes sin techo terapéutico se iniciaba CEPAP o ventilación o alto flujo. En nuestro caso fue más CEPAP o ventilación por el hecho de disponer de mayor número de dispositivos. Empezábamos con CEPAP solo en caso de que los pacientes presentaran mala tolerancia o el volumen corriente fuera inferior a 7 mililitros por kilo. Transicionábamos a ventilación y lo que hacíamos era un reassessment en una o dos horas para distinguir si el paciente respondía o no respondía. En caso de responder, continuábamos con CEPAP o ventilación en nuestra unidad de monitorización. En caso de no responder, el paciente era transferido al UCI. En caso de pacientes con techo terapéutico debido a la edad o comorbilidades, evidentemente manteníamos CEPAP o ventilación solo en los pacientes respondedores. En los pacientes no respondedores, priorizábamos el tratamiento de confort. Es importante destacar que muchas veces no llegábamos a tiempo porque nos avisaban ya cuando el paciente estaba con un CO2 del 100%, especialmente durante las primeras semanas. Por último, hablar de la transformación de los servicios de neumología, los modelos asistenciales. En principio, los modelos habituales pre-COVID se podían clasificar en tres grandes grupos. El hospital, digamos, de mayor tamaño con UCI, área de monitorización y neumólogo durante las 24 horas. El hospital con UCI sin neumólogo de guardia. Y el hospital sin UCI, que nos prendería más al hospital de primer nivel o hospital comarcal. Durante el COVID, tres modelos también. El modelo 1, en el cual medicina intensiva asumió el exceso de carga con tanto ventilación mecánica invasiva como no invasiva. Neumología, en el segundo, asumió la carga de soporte ventilador interior no invasivo y el step down unit, es decir, los pacientes que provenían de la UCI con tracheostomía. Y el tercero, en el cual neumología participó únicamente, colateralmente, en la asistencia de pacientes con COVID. Esta es una encuesta que realizó el área de ventilación de SEPAR sobre 77 hospitales. Y en el pre-COVID distinguimos tres tipos de hospital, menos de 500 camas, entre 500 y 1.000 y más de 1.000. Y como vemos, se concentraba el hecho de disponer de una unidad de monitorización en los hospitales que eran de más de 1.000 camas. Esto cambió durante el COVID pasando de 196 camas con monitorización a 496 camas con monitorización. Y se concentró principalmente en los hospitales de 500 a 1.000 camas y en los de menos de 500 camas. También lo que se vio es que en los hospitales de 1.000 camas lo que se observó es un gran incremento del número de camas destinadas a la atención de pacientes con COVID. Evidentemente, también en los hospitales medianos se pasó de una media de 3-4 camas a una media de 6-8 camas por unidad de monitorización. Como conclusiones, el soporte no invasivo se ha demostrado útil durante la pandemia, tanto en los servicios de medicina intensiva como en las de monitorización respiratoria, aunque existen importantes diferencias en cuanto a mortalidad y tasa de fracaso. Existen diferentes fenotipos de la enfermedad que podrían asociarse a respuesta a uno u otro tratamiento. Y finalmente, la sobrecarga de pacientes que han recibido ventilación invasiva se ha traducido en incremento de recursos en las unidades de intermedios, principalmente para albergar pacientes con soporte respiratorio no invasivo. Muchas gracias. La siguiente ponencia lleva por título Afectación vascular pulmonar en el contexto de la COVID. La presentará el doctor David Díaz Jiménez, que es jefe de servicio de neumología del Hospital Ramón y Cajal y director del grupo de investigación de Ramón y Cajal de Madrid. Hola a todos. Durante los próximos minutos vamos a referirnos a algunas de las consecuencias vasculares de la COVID-19 en el pulmón. Esta es mi diapositiva de conflicto de intereses y particularmente para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés especial. Hay una cosa que hemos aprendido durante todos estos meses y es que la COVID-19 se asocia a un estado de hipercoagulabilidad. Todos los trastornos asociados a la infección por SARS-CoV-2 inciden en algunas de las patas de la tríada de Virhoff, disfunción endotelial, activación de la coagulación o estasis venosa. Sabemos que el virus produce una endotelitis. Esta endotelitis aumenta la permeabilidad vascular. Hay una tormenta de citoquinas que también activa la cascada de la coagulación. Sabemos que la hipoxia, que es prácticamente universal en nuestros pacientes COVID-19 que ingresan en los hospitales, induce un estado protropótico. Se produce una activación plaquetaria. Se produce la activación famosa del NET, de las mallas extracelulares de neutrófilos. Hay aumento de los niveles de factor 8 y de factor bombílebran. Aumento de la producción de trombina y de fibrina. Y alteraciones en la fibrinolisis, fundamentalmente a nivel local, pero también a nivel sistémico. Y todos estos mecanismos fisiopatológicos, ¿en qué se traducen? Se traducen fundamentalmente en dos procesos. Una alteración microvascular en forma de microtrombosis y otra alteración en forma de macrotrombosis. Miren, tenemos buenos resultados y estudios de necropsia que nos dicen que los pacientes con COVID-19 que fallecen tienen fenómenos trombóticos locales. Pueden ver ustedes en la pantalla de la izquierda los trombos de fibrina en los vasos pulmonares pequeños y en los capilares. Y pueden ver ustedes en la pantalla de la derecha los megacariocitos acumulados, de nuevo, en los vasos pulmonares pequeños y en los capilares. Es verdad que estas alteraciones en forma de microtrombosis no son específicas del síndrome de estrés respiratorio agudo asociado a la COVID-19. Y hay estudios de necropsia bastante antiguos en el tiempo que también nos dicen que son fenómenos universales a la mayoría de los procesos que ocurren con síndrome de estrés respiratorio agudo. Pero no solo es eso. Muy probablemente los fenómenos que se producen son consecuencia de la inflamación a nivel local en los pulmones. Todos sabemos que COVID-19 se asocia a elevación de los niveles de dímero D, pero esta elevación de los niveles de dímero D no es exclusiva de los pacientes con COVID-19 y se produce también en otras circunstancias, incluso en pacientes con neumonía no COVID. Este es un estudio recientemente publicado en el cual pueden ver ustedes que los niveles de dímero D eran idénticos en los pacientes con neumonía por COVID-19 comparados con los pacientes con neumonía por otros patógenos distintos a SARS-CoV-2. Y ese es el motivo por el cual muy probablemente los dímeros D sean pronósticos en los pacientes con COVID-19. ¿Por qué? Porque están producidos directamente por una activación local de la cascada de la coagulación secundaria a la inflamación que hay en el pulmón. Pero no solo ocurre que hay fenómenos de microtrombosis, sino también sabemos que hay fenómenos de macrotrombosis. Me estoy refiriendo a eventos trombóticos venosos en forma de trombosis venosa profunda y o embolia de pulmón. Y es una cosa que realmente es bastante fácil de entender. Se unen muchos factores de riesgo para desarrollar eventos trombóticos venosos en los pacientes con COVID-19. Habitualmente son pacientes añosos, sufren una enfermedad infecciosa aguda. Hay un estado de hiperinflamación en estos pacientes con insuficiencia respiratoria, es decir, con hipoxemia. Muchos de estos pacientes tienen que estar inmovilizados en la fase aguda de la enfermedad y algunos de ellos tienen algunos factores de riesgo adicionales, como bien podría ser la obesidad. Lo que sí que sabemos es que hay un estado de hipercoagulabilidad, pero lo que todavía no sabemos es si este estado de hipercoagulabilidad es mayor en los pacientes con COVID-19 comparados con otros pacientes con enfermedades infecciosas agudas. Y tan es así que se han publicado muchos estudios que parecían sugerir que las incidencias de eventos trombóticos venosos estaban significativamente aumentadas en los pacientes con COVID-19. Esta es una revisión sistemática y meta-análisis está enviada para publicación en la revista Circulation, en la cual fuimos capaces de identificar 49 estudios que evaluaron la incidencia de enfermedad trombólica venosa entre pacientes con COVID-19 que requirieron ingreso hospitalario. Y pueden ver ustedes que la incidencia acumulada global fue de un 17.3%. También hicimos otro análisis en esta revisión sistemática y meta-análisis y fue la de comprobar si los pacientes con COVID-19 sangraban o no sangraban. Muchos menos estudios evaluaron la incidencia de sangrados y pueden ver ustedes que la incidencia acumulada fue de un 7.8%. Pero más importante que los valores globales fue el análisis de subgrupos que hicimos en estos estudios. Y pueden ver ustedes que la incidencia de enfermedad trombólica venosa variaba significativamente según los investigadores hicieran una búsqueda sistemática del evento trombótico venoso, es decir, hicieran screening comparado con aquellos pacientes que eran diagnosticados en función de la clínica, 32% versus 10%. Fue muy interesante también comprobar que la incidencia de eventos trombóticos venosos fue significativamente mayor en los pacientes con COVID-19 ingresados en las unidades de cuidados intensivos comparado con los pacientes ingresados en la planta de hospitalización. Y sin embargo, fue también enormemente interesante comprobar que la intensidad de la tromboprofilaxis con todas las limitaciones que tiene una revisión sistemática y metanálisis de estas características no influía significativamente en la incidencia de eventos trombóticos venosos. 21% para los pacientes que no recibieron ningún tipo de tromboprofilaxis farmacológica, 18,6% para los pacientes que recibieron dosis estándar y 19,4% para aquellos pacientes que recibieron dosis intermedias o tratamiento anticoagulante a dosis terapéuticas. Y de manera muy interesante, también hicimos este análisis de subgrupos para aquellos pacientes que sangraban una vez que eran hospitalizados con COVID-19. No fuimos capaces de encontrar diferencias estadísticamente significativas en el sangrado entre aquellos pacientes con COVID-19 ingresados en planta de hospitalización comparados con los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Pero es muy importante destacar, y esto solo es generador de hipótesis, pero es un hallazgo muy importante, que la incidencia de sangrados fue significativamente superior en aquellos pacientes con COVID-19 ingresados que recibieron tromboprofilaxis farmacológica, dosis intermedias o anticoagulación terapéutica, comparados con aquellos pacientes que no recibieron tromboprofilaxis o que recibieron dosis estándar de anticoagulación. Esta es mi última diapositiva, es la diapositiva de conclusiones. Me gustaría recalcar que uno de los puntos donde más actúa desde un punto de vista patogénico SARS-CoV-2 es en el sistema vascular de los pulmones de los pacientes. Eso es muy importante. SARS-CoV-2 se asocia a un estado de hipercoagulabilidad y todavía necesitamos más datos para poder decidir si este estado de hipercoagulabilidad está exacerbado cuando lo comparamos con otros factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad trombopólica venosa. Las incidencias que se han encontrado en estudios individuales y que parecían que eran muy altas han hecho que en algunos centros se hayan utilizado de forma rutinaria dosis intermedias o incluso tratamiento anticoagulante a dosis completas. Pero, sin embargo, mi opinión y en función de los resultados de nuestro meta-análisis es que deberíamos esperar a los resultados de los ensayos clínicos bien diseñados y en esta diapositiva les muestro los 20 ensayos clínicos que en este momento están disponibles, están en marcha en la plataforma de la Organización Mundial de la Salud y que están evaluando distintas dosis de trompoprofilaxis para el manejo de los pacientes ingresados con COVID-19 con la intención, primero, de disminuir los eventos trombóticos venosos y, segundo, de aumentar la supervivencia de los pacientes. Nada más. Muchas gracias por su atención. La siguiente ponencia lleva por título Alteraciones intersticiales agudas y secuelas de la COVID y la presentará el doctor Orlando Acosta Fernández que es neumólogo del Hospital Universitario de Canarias en La Laguna, en Santa Cruz. Hola, muy buenas tardes. A la organización de este congreso COVID-19 y a la Sociedad Española de Patología Respiratoria del área de intersticiales por la invitación a participar en él con esta ponencia que lleva por título Alteraciones intersticiales agudas y secuelas de la COVID-19. Permítanme empezar recordando algunos datos epidemiológicos de la situación del COVID en España en el impacto que tuvo en esos primeros meses. Recordar que el Ministerio da unos datos ya prácticamente a mitad del mes de febrero y un mes y medio después da los datos ya de este momento en el que habían cerca de más de 50.000 casos confirmados y estos datos se quintuplicaron un mes y medio después allá en el 21 de mayo pues ya eran cerca de unos 250.000. Los pacientes tenían una mediana de edad aproximadamente de unos 60 años. La letalidad de esta enfermedad pues oscilaba entre un 6 y un 8% en nuestro país y la situación crítica es decir, los pacientes que tenían que ir a los cuidados intensivos pues oscilaba entre un 4 y un 5%. Las comorbilidades fundamentales que se encontraban en estos pacientes pues eran la enfermedad cardiovascular, la hipertensión y la diabetes. El pulmón que ha sido el órgano diana fundamental se ve afectado en varias fases. En la primera fase, en la fase de infección temprana cuando entra el virus y empieza su replicación los síntomas son todavía leves. En una fase segunda que es la fase de mayor expresión o una de las fases en las que ya empieza a haber una expresividad importante desde el punto de vista respiratorio empieza a producirse la replicación y el estímulo de la inmunidad innata del individuo. Y una fase tercera que no ocurre siempre que es una fase de hiperinflamación en la que hay unas repercusiones sistémicas serias que en algunos casos lamentablemente acaban con la vida del paciente. Los estudios autópsicos que se han ido realizando en los diferentes momentos evolutivos de la enfermedad han permitido ir reconociendo cómo se ve afectado ese pulmón de manera que en las transiciones entre las fases pulmonares y la fase de hiperinflamación pues vamos a poder asistir a fenómenos de daño alveolar difuso con membranas, con formación de membranas y alinas, a fenómenos de neumonías organizativas fibrinosas agudas con fenómenos de trombosis intravascular y finalmente fenómenos reparativos de tipo fibrótico. Y esto es así porque el SARS-CoV-2 cuando tiene que tiene un especial tropismo por los neumocitos tipo 2 que son células reparativas del epitelio alveolar y también células del endotelio alveolar que se ven afectadas cuando se bloquea el lugar de fijación de este SARS-CoV-2 en la enzima convertidora de la algeotensina y bloquea su acción termina degradando estas células bien por la producción de radicales libres o bien por el efecto citopático del propio virus y esto supone un estímulo para la migración de macrófagos hacia el lugar donde está alcanzando este virus estas células macrófagos que empiezan a poner en marcha una tormenta de citoquinas con producción de otra serie de proteínas que a su vez facilitarán la migración de macrófagos la proliferación de los mismos el depósito de proteínas de matrice extracelular y finalmente depósito de colágeno las manifestaciones radiológicas de esta enfermedad en el pulmón pues varían desde la normalidad hasta fenómenos localizados de vidrio de ilustrado a fenómenos mucho más extensos como vemos en la radiografía de la derecha con áreas consolidativas extensas como vemos pero es sin lugar a dudas el escáner el que me ha permitido poner de manifiesto con mucha precisión las alteraciones que se van viendo a lo largo del tiempo evolutivo de la enfermedad nos apoyamos por ejemplo en este estudio pero que ha sido reproducido por muchos otros de varios hospitales chinos en los que ya desde el primer momento se ven fenómenos de vidrio de ilustrado las más de las veces periféricas que tienden a confluir en el tiempo formando zonas consolidativas y si bien es verdad que en los primeros momentos lo que domina es el vidrio de ilustrado según va avanzando la enfermedad los fenómenos de consolidación son mucho más manifiestos lo vemos en estos cortes axiales de TAC en la que se observan fenómenos de vidrio de ilustrado y ya fenómenos de consolidación con incluso ya formación de fenómenos de crazy padding propios de la reticulación que se va generando a posteriori en algunos casos en la evolución natural de todo esto pues tienden a desaparecer los fenómenos de ground glass de vidrio de ilustrado perdón de consolidación y va dando paso todo esto a la reticulación y a la formación de bandas subpleurales y en muchos otros casos afortunadamente pues estos estas alteraciones que comentaba previamente se van a ir desvaneciendo este es otro de los grandes problemas que surgen en el como consecuencia de la infección por COVID que tratará el doctor Jiménez seguidamente que es la vasculopatía y la coagulopatía asociada a la misma ¿qué es lo que ocurre en el tiempo cuando en la fase aguda? pues miren nos apoyamos nos podemos apoyar en este estudio también de hospitales chinos en el que aunque es un número reducido de casos se ha reproducido también en otros en el que observan que la mayor parte de los pacientes que superan la enfermedad y pueden ser dados de alta lo hacen con alteraciones radiológicas el 95% de estos pacientes van a tener algún tipo de manifestación radiológica aún en la que lo que domina es el vidrio deslustrado seguido de los fenómenos de vidrio deslustrado concomitante con fenómenos de líneas del intersticio y áreas consolidativas en nuestro centro me van a permitir también hemos estado interesados por qué es lo que pasa en nuestra realidad cercana con nuestros pacientes que han sido podidos dar de alta y nosotros hemos puesto el foco en aquellos sujetos que han podido todavía en el momento pre-alta inmediato tener algún tipo de alteración radiológica que pudiera ser visible de manera que nosotros en nuestro caso y permítanme una vez más apoyarme en nuestros propios datos de los 235 pacientes que pudieron ser dados de alta aproximadamente en el 50% somos capaces de encontrar algún tipo de alteración parenquimatosa en estos hemos puesto nuestro foco y en ellos aproximadamente a las 6-8 semanas después de su alta hemos realizado entre otras cosas un TACAR y este TACAR en función de las alteraciones que teníamos en ellos pues sometíamos a los pacientes o no a un seguimiento ulterior que lo hacíamos en diferentes tiempos en función de la extensión que viéramos en ese escáner realizado en ese momento puedo dar información de las alteraciones de estos TACTORACICOS realizados a las 6-8 semanas pues alta observaremos que aproximadamente el 16% de los pacientes que fueron dados de alta aún con una radiografía de toras patológica ya en este momento a las 6-8 semanas habían normalizado el 84% sin embargo todavía tenían algún tipo de manifestación patológica en ese escáner esto supone aproximadamente que un tercio de los pacientes que pudieron ser dados de alta todavía tienen algún tipo de manifestación radiológica hemos observado que los pacientes que mantienen estas alteraciones radiológicas todavía son pacientes algo más añosos que los pacientes que normalizan a las 6-8 semanas estos escáneres ¿qué vemos? pues vamos a reproducir lo que ya se ha podido comentar en muchos otros estudios el vidrio deslustrado sigue siendo la manifestación radiológica más patente en este momento seguido de algunas alteraciones que ya nos dan algún tipo de idea de que pudieran estarse o pudieran estar aconteciendo fenómenos de fibrosis en el pulmón como pueden ser los fenómenos de reticulación y las bandas subclerales en un porcentaje ya menor sin embargo lo que sí que es cierto es que estas alteraciones radiológicas que estamos viendo son alteraciones que se extienden en más del 50% de las veces de forma leve en el pulmón afectando menos de un 25% de la superficie pulmonar y ese 7% de sujetos tiene unas manifestaciones radiológicas con una extensión severa podríamos pensar que aquellos que fueron más graves pudieran ser el grupo de pacientes que desarrollan alteraciones radiológicas más manifiestas nosotros hemos dividido a nuestro grupo de pacientes a nuestra serie de pacientes también en pacientes graves y menos graves en función de si estos pacientes pudieron estar sometidos a ventilación mecánica o gafas nasales de alto flujo en nuestros casos los pacientes menos graves y más graves pues fueron más o menos de una edad media similar y para nuestra sorpresa la verdad que encontramos que incluso pacientes menos graves eran capaces de desarrollar a las 6-8 semanas extensiones radiológicas de la enfermedad todavía muy manifiestas y sin embargo encontrábamos también que pacientes que en su momento en fase aguda fueron pacientes graves eran capaces incluso en algunos casos de hasta normalizar el escáner de manera que no encontramos una relación clara entre la severidad de la fase aguda y la extensión de las alteraciones radiológicas que en este momento estábamos observando ¿qué nos preocupa? nos preocupa este 33% de casos en los que estamos observando en este momento concreto 6-8 semanas después una extensión radiológica del problema muy manifiesto eso supone aproximadamente un 13% 13% de las altas que fueron de manera que podemos decir o presumir y mar insisto que entre un 10 y un 15% de los pacientes que pudieron ser dados de alta son aquellos que potencialmente pudieran llegar a generar algún tipo de secuela duradera pero que esto obviamente en este momento concreto no somos capaces todavía de decir con formalidad esto es todo lo que quería un poco comentar en este momento y a su disposición para responder y comentar y discutir todo esto muchas gracias seguiremos con las comunicaciones de la mesa de la sociedad española de neumología la primera comunicación lleva por título broncoscopia en pacientes COVID-19 con ventilación mecánica invasiva la presentará el doctor Alfonso Torrego Fernández que es del servicio de neumología del hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona hola buenas tardes soy el doctor Alfonso Torrego del hospital neumólogo del hospital de San Pau de Barcelona y voy a exponer una comunicación titulada broncoscopia en pacientes COVID-19 con ventilación mecánica invasiva la broncoscopia no es una exploración indicada de forma rutinaria del diagnóstico de la COVID-19 sin embargo puede tener un papel en el diagnóstico diferencial de infiltrados pulmonares no filiados en el manejo de complicaciones derivadas de esta patología o de la vía aérea artificial y el objetivo de esta presentación es describir la experiencia en nuestro centro realizando broncoscopias en pacientes con COVID-19 de insuficiencia respiratoria y hipoxémica grave que requerísen ventilación mecánica invasiva durante las primeras semanas del pico epidémico concretamente hemos analizado el periodo que va entre el día 16 de marzo y el 4 de abril del presente año durante el que hicimos 101 broncoscopias en 93 pacientes graves con COVID-19 que estaban sometidos a ventilación invasiva las indicaciones fueron en 63 casos el deterioro clínico o radiológico sugestivo de una posible sobreinfección y en el resto 38 el manejo de secreciones o la presencia de telectasias la broncoscopia se indicó unos 6 días tras la intubación con un rango que iba entre el día 1 y el día 17 tras la intubación eran pacientes muy graves con los siguientes parámetros respiratorios la FIO2 mediana era de 0,8 la PIP de 10 y la PAFI de 111 y antes del procedimiento se incrementaba la FIO2 hasta conseguir una saturación de oxígeno estable por encima del 95% se hicieron 74 procedimientos en decúbito supino y 27 en prono y respecto a otras características en estos pacientes se emplearon broncoscopios desechables concretamente de la casa comercial AMBU se realizaron en muchas ubicaciones porque se adaptaron muchos lugares del hospital para soporte ventilatorio y muchas de ellas sin presión negativa al procedimiento accedía al mínimo personal imprescindible concretamente se intentaba que solo accediese un broncoscopista y un intensivista equipados con equipos de protección y el procedimiento consistía en la aspiración bronquial con el examen visual de la posición del tubo tracheal la aspiración de secreciones la instilación de mucolíticos en los casos que fuese necesario y la realización de un minival con 60 centímetros cúbicos de suelosalino justo antes de finalizar la prueba respecto a los resultados los procedimientos fueron de corta duración en torno a los 10 minutos o algo menos no hubo complicaciones relevantes de hecho en ningún caso se tuvo que suspender ningún procedimiento aunque hubo alguna desaturación transitoria que obligaba a la retirada del broncoscopio durante unos segundos respecto a la seguridad uno de tres broncoscopistas se infectó por SARS-CoV-2 y desarrolló la COVID-19 y respecto a los hallazgos destacar simplemente que la mucosa tenía un aspecto normal o era ligeramente epidémica y sin embargo fue muy frecuente la presencia de secreciones muy espesas blanquecinas gelatinosas difíciles de aspirar en la mayoría de casos que obligaban a aspiración a limpieza con mucolíticos incluso la retirada de tapones mucomáticos importantes en algunos casos como se observa en el ejemplo de la fotografía de la imagen respecto a los resultados del lavado bronco alveolar en 18 de 63 es decir en el 28% de los casos hubo cultivos positivos que motivaron un cambio o la prescripción de un nuevo antibiótico en la mayoría de estos casos dirigidos a los gérmenes que se ven en la columna concretamente pseudomonas fue el más frecuente y otros gérmenes que son la flora habitual de la neumonía social ventilando por lo tanto como conclusión la realización de broncoscopias en pacientes críticos con COVID-19 y ventilación invasiva puede ser de ayuda en el manejo de secreciones y en el diagnóstico de la sobreinfección muchas gracias la segunda comunicación de nuestra mesa lleva por título indicación de fisioterapia en COVID-19 opinión de los médicos especialistas la presentará el doctor Raúl Escudero Romero en representación de un grupo de fisioterapeutas de la Sociedad Española de Neumología Hola soy Raúl Escudero vengo a presentar la comunicación sobre la indicación de fisioterapia en COVID-19 opinión de los médicos especialistas este es un estudio que ha sido promovido por el área de fisioterapia respiratoria de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y aunque soy yo que estoy presentando es un trabajo en conjunto de los 5 investigadores que aparecen en pantalla el objetivo de esta comunicación era conocer la opinión de los médicos especialistas en España sobre la indicación de fisioterapia concretamente de fisioterapia respiratoria en pacientes infectados por SARS-CoV-2 puesto que en un principio había mucho desconocimiento sobre esta enfermedad y también había un desconocimiento sobre la indicación o no de la fisioterapia y la fisioterapia respiratoria lo que hicimos para ello fue elaborar un cuestionario de 16 preguntas que fuimos enviamos a través de la propia telemática a través de los canales de difusión de la propia SEPAR como también a través del perfil de Twitter del área o de correos a sociedades científicas sociedades médicas o a través de grupos de WhatsApp lo que buscábamos era hacerlo llegar a médicos especialistas que hubiesen estado trabajando o estuviesen trabajando en ese momento con pacientes de COVID-19 por lo tanto aquellos médicos especialistas que no tenían experiencia con estos pacientes o profesionales sanitarios que no fuesen licenciados en medicina no los incluíamos en este estudio los resultados que obtuvimos fueron 400 respuestas entre finales de abril y finales de junio del 2020 entre los profesionales que las especialidades que más contestaron fue neumología con 136 respuestas medicina interna con 122 y luego ya después medicina física y rehabilitación medicina intensiva y otras entre las que encontramos otorhinolaringólogos alergólogos urgenciólogos personas opciones que no habíamos incluido nosotros en el cuestionario ante la pregunta de cuáles eran las principales complicaciones de pacientes con COVID-19 de las principales consideraban que eran las miopatías y prohormopatías del paciente en reanimación los trastornos vasculares sobre todo y luego ya después nos hablaban también de neumonías por sobreinfección tapones mucosos de infusión aterectasias muchas de ellas en las cuales el fisioterapeuta tiene funciones que realizar cuando realizamos la pregunta de cuál era la importancia de la fisioterapia en la UCI en pacientes de COVID-19 un 73% nos indicaban que era muy importante y un 16% bastante importante el resto lo consideraban importante o poco importante sin embargo cuando preguntábamos sobre antes de la crisis de COVID-19 con el servicio en el que trabajaban contaba con un fisioterapeuta solamente un 21% decía que sí un 10% sí a tiempo parcial y un casi un 50% decía que sí pero sí solicitaba un servicio de rehabilitación también ante la que no aparece aquí indicado ante la pregunta de si habían recibido los pacientes de COVID-19 había un 68% 272% de respuestas que decían que sí sin embargo un 32% que decían que ningún paciente de COVID-19 había recibido fisioterapia ni fisioterapia respiratoria en cuanto a la pregunta sobre la importancia de la fisioterapia en pacientes de COVID-19 también una aglomeradora mayoría consideraba muy importante o bastante importante sin embargo antes de la crisis el servicio con el que trabajaban un 65% contaba solo si se lo solicitaba al servicio de rehabilitación entre la importancia de la fisioterapia en pacientes de segmento de distancia se consideraba algo menos importante solo un 27% muy importante un 28% bastante y un 26% importante sin embargo ante la pregunta de la importancia de la fisioterapia en pacientes post-UCI un 84% una abrumadura mayoría considerada importante o muy importante en conclusión para la mayoría de los médicos especialistas las funciones realizadas por los fisioterapeutas en pacientes infectados por SARS-CoV-2 hospitalizados es considerada muy importante sin embargo existen diferencias en cuanto al acceso de los fisioterapeutas a los diferentes servicios del hospital muchas gracias finalmente la tercera y última comunicación de la mesa de la sociedad española de respiratorio lleva por título incidencia aumentada de neumotórax neumomediastino y enfisema subcutáneo en COVID-19 la presentará la doctora Ana Patricia Ovejero Díaz del hospital universitario Quirón Salud Madrid durante la pandemia por COVID-19 hemos observado un aumento en la incidencia de neumotórax secundario y neumomediastino espontáneo con frecuencia asociada a enfisema subcutáneo secundario requiriendo en muchos casos valoración específica o tratamiento por cirugía torácica entre el 6 de marzo y el 17 de abril de 2020 hemos atendido en nuestro centro a 1.627 pacientes sospechosos de COVID-19 hemos realizado un análisis descriptivo retrospectivo de 1.271 pacientes seleccionados entre los 18 y los 103 años diagnosticados de COVID-19 por criterios clínicos PCR y o radiológicos de ellos 19 pacientes el 1,49% sufrieron neumotórax neumomediastino enfisema subcutáneo o su combinación el desglose de estos casos es el siguiente 10 neumotórax 7 de ellos con drenaje torácico 1 neumomediastino 2 enfisemas subcutáneos 4 neumomediastinos asociados a enfisema subcutáneo un paciente que sufrió las 3 patologías simultáneamente y un paciente que primero presentó neumomediastino y enfisema subcutáneo y posteriormente varios neumotórax que requirieron drenaje torácico 8 de estos 19 pacientes el 42,1% fallecieron durante su hospitalización por COVID-19 5 de ellos portando drenaje torácico se ha descrito previamente la asociación del neumotórax con la infección por COVID-19 con una incidencia estimada del 1% de los casos hospitalizados esta asociación coincide plenamente con nuestra experiencia respecto al neumomediastino espontáneo cuya incidencia anual se estima en 1 de cada 44.000 sujetos sanos ya se conocía previamente su asociación con casos de neumonía por coronavirus y asociados al síndrome respiratorio agudo severo sin embargo llama la atención el elevado número de casos detectados en esta revisión probablemente atribuible al efecto denominador la tasa de mortalidad por COVID-19 se estima entre el 0,4% entre los 40 y los 49 años hasta el 14,8% en pacientes de 80 o más años la mediana de edad de nuestros fallecidos es de 61 años y medio con tan solo dos de ellos mayores de 70 años además en nuestra serie describimos un 42,1% de mortalidad en pacientes COVID-19 con neumotórax neumomediastino enfisema subcutáneo o su combinación lo que sugiere que la aparición de estas patologías constituye un signo pronóstico negativo en resumen el neumomediastino y el neumotórax son patologías que habitualmente presentan una buena respuesta a las medidas terapéuticas y con una resolución satisfactoria en pocos días en pacientes infectados por COVID-19 sin embargo ambas entidades presentan una incidencia aumentada y pueden tener graves repercusiones en la situación respiratoria del paciente acelerando su deterioro bien como excesión de una manifestación más grave de la enfermedad o como un factor de riesgo adicional su aparición constituye según nuestros datos un signo de alarma y la detección y tratamiento precoces resultan fundamentales para minimizar sus consecuencias buenas tardes a todos empezamos ahora el coloquio de la mesa de la sociedad española de respiratorio que acabamos de presenciar antes que nada quisiera agradecer a los organizadores de este congreso que creo que está siendo un éxito muy importante y que ha superado las expectativas que se habían creado de largo y también quiero agradecer a todos los compañeros de la sociedad española de neumología que han participado en esta mesa tanto a los ponentes como a los que han presentado las comunicaciones y también a todos los que presentaron las comunicaciones que finalmente no fueron aceptadas para ser comunicación moral como la de esta tarde pero que sí que se han presentado durante el congreso intentaré ahora durante estos próximos minutos moderar un poco un debate que espero que sea bastante interactivo me están llegando bastantes preguntas por el whatsapp de la organización del congreso a mi moderador el doctor Carlos Jiménez presidente de CEPAD me consta que también tiene algunas preguntas que nos hará también intentaremos no repetirnos y bueno y un poco por seguir el orden de lo que bueno de las prudencias que se habían ido haciendo pues tal vez quisiera quisiera empezar haciendo alguna pregunta para para el doctor Manuel Luján que nos hizo la primera comunicación sobre el soporte respiratorio no invasivo que creo que además es un ámbito muy importante en la neumología que ha crecido mucho en los últimos años y que durante la pandemia pues realmente situó a la neumología de muchos hospitales en punto muy importante del manejo de estos pacientes nos ha presentado muchos datos que realmente al final aunque la variabilidad de mortalidad es mucha sí que parece como que la efectividad de los tratamientos de los diversos tipos de soporte respiratorio son muy similares sin embargo por ejemplo en alguno de los consensos se dice que primero la CEPAD en CEPAD se dice que primero el alto flujo yo no sé la experiencia tuya Manel ¿por qué abogarías para empezar y probablemente no en un hospital grande sino en un hospital más pequeño con menos digamos menos habituados al soporte no invasivo ¿cuál sería tal vez la primera estrategia a implementar? Yo creo que realmente en primer lugar gracias por la pregunta en primer lugar entran en juego muchos condicionantes uno de ellos es la experiencia de la persona que lleva el paciente en una u otra terapia luego yo creo que a pesar de que no se ha dicho en la literatura es importante el hecho del fenotipo radiológico es decir si nosotros nos encontramos con un paciente como ha explicado el doctor Acosta en una fase precoz de la enfermedad en la cual predomina por ejemplo el ilustrado el ground glass realmente muchos de estos pacientes pueden responder bien al tratamiento con presión positiva y obviamente la presión positiva que conseguimos con un alto flujo es bastante menor que la presión positiva que podemos conseguir con una CEPAP o con una ventilación no invasiva este es un punto importante obviamente si el paciente si la enfermedad progresa en estadios ya más avanzados que serían más compatibles con lo que sería un distrito respiratorio con una compliance hormonaria bastante más reducida probablemente estos pacientes serían más candidatos al sistema de oxigenoterapia de alto flujo realmente en estos momentos esto no pasa de ser una hipótesis porque lo que hay en la literatura es que el único estudio que existe es el estudio italiano en el cual no había diferencias de tasa de fracasos pero yo creo que de cara al futuro hemos de intentar individualizar un poco el tratamiento en base al comportamiento fisiopatológico de cada individuo en concreto entonces esta sería mi opinión en estos momentos con respecto a esta pregunta sí que podría ser tal vez es que aquello del enfoque de tratamiento en función del techo o no techo terapéutico probablemente puede haber cambiado en las unidades ecointensivas me consta que hay menos tendencia a intubar de entrar al paciente y que se intenta también bueno aguantarlo sin intubación aunque no tenga techo terapéutico ¿no? Sí esto esto yo creo que viene derivado del un poco del paradigma del distrito respiratorio es decir inicialmente se asoció la neumonía por SARS-CoV-2 a lo que sería un distrito respiratorio y hemos estado viendo pues que realmente se comporta de una manera muy diferente a lo que sería un distrito respiratorio es decir son pacientes con unas características muy determinadas tienen una compliance especialmente en estadios iniciales que se aproxima bastante a la normalidad hecho que no vemos un distrito respiratorio por otra parte son pacientes que tienden a tener un impulso ventilatorio bastante alto es decir son pacientes que funcionan a volúmenes pulmonares muy altos entonces esto digamos que relacionándolo con la teoría el daño pulmonar autoinfligido sea en contexto de TEPAP o sea en contexto de ventilación espontánea digamos que mantener estas situaciones no es especialmente bueno desde el punto de vista de perpetuar la lesión pulmonar es decir que el SARS-CoV-2 tiene unas connotaciones que no se presentan en un distrito respiratorio clásico y creo que de entrada los intensivistas y bueno muchos compañeros de intensivos y de otras especialidades anestesia por ejemplo realmente trataron el SARS-CoV-2 como si fuera un distrito respiratorio hasta que no hemos empezado a entender un poco más la enfermedad no debemos olvidar también que existen otros componentes aparte del puramente digamos relacionado con la ventilación por ejemplo el doctor David Cienez ha hecho mucho énfasis en los fenómenos trombóticos estos fenómenos trombóticos por ejemplo digamos que serían más candidatos a tratarse en caso de soporte ventilatorio no invasivo por ejemplo con alto flujo que con que con soporte ventilatorio no invasivo porque estaríamos hablando realmente de unas alteraciones de ventilación muy muy graves entonces yo creo que en este subtipo de pacientes sería más efectivo tratar con alto flujo que con ventilación de recompensión Gracias Manel no sé si el doctor Jiménez tiene alguna pregunta para hacer antes de continuar Sí, gracias David yo tengo aquí alguna pregunta una en concreto dirigida para el doctor David Jiménez que es sobre el D-Dimero existe un punto de corte para considerarlo como pronóstico de probable estado de hipercoagulabilidad y podría ser utilizado como factor pronóstico aislado A la primera pregunta la respuesta es no el D-Dimero es un marcador del grado de activación de la cascada de la coagulación pero también de otros procesos patológicos en los pacientes eso quiere decir que es muy sensible pero que es poco específico y hay otras situaciones fisiopatológicas distintas a la activación de la cascada de la coagulación que pueden elevar el D-Dimero D incluso situaciones fisiológicas como son el embarazo y el puerperio y respecto a la segunda pregunta la respuesta es sí los estudios iniciales chinos ya demostraron que el D-Dimero era un factor pronóstico y probablemente el hecho de que el D-Dimero sea un factor pronóstico viene condicionado porque es un marcador de todo el ambiente y del proceso inflamatorio que se está produciendo localmente a nivel de los pulmones traducido para la práctica clínica nuestra sugerencia es la de no utilizar de manera rutinaria el D-Dimero desde luego para condicionar un tratamiento anticoagulante sin una confirmación con pruebas de imagen como solemos hacer habitualmente en pacientes no COVID-19 muy bien yo si te parece Carlos hay una pregunta de Whatsapp también para el Dr. Jiménez David comenta una pregunta dice además de la terapia antitrombótica se utilizaron también medias antitrombóticas valga la redundancia durante la estancia en UCI o en dirección general por un lado y la otra pregunta es ¿por cuánto tiempo se recomendaría utilizar tratamientos con anticoagulantes una vez que los pacientes están recuperados? las recomendaciones de las guías de práctica clínica de las que han publicado recomendaciones sobre el manejo de la profilaxis y del tratamiento de enfermedad trombólica venosa en pacientes con COVID-19 no recomiendan de forma rutinaria la profilaxis mecánica habitualmente con medias elásticas pero también con compresión neumática intermitente el motivo por el cual no la recomiendan es una extrapolación de los resultados que tenemos de un ensayo clínico en pacientes no COVID que se publicó el año pasado en la revista New England y este ensayo clínico no fue capaz de demostrar un beneficio añadido de la compresión neumática intermitente en pacientes que estaban recibiendo ya profilaxis antitrombótica ingresados en unidades de cuidados intensivos es verdad que este es un estudio que podría no haber tenido la potencia suficiente como para detectar un beneficio significativo con el uso de medias elásticas o de compresión neumática intermitente y teniendo en cuenta además que la compresión neumática intermitente o las medias elásticas están asociadas a muy pocos efectos secundarios y únicamente están contraindicadas en pacientes con lesiones cutáneas evidentes entonces hay algunos que en su práctica clínica sí que las vienen utilizando de forma rutinaria no es la recomendación uniforme y respecto a la segunda pregunta nuestra recomendación es la de tratar a estos pacientes como si hubieran desarrollado un evento trombótico menoso secundario a un factor desencadenante mayor y resuelto que es la neumonía por coronavirus y de esta manera lo solemos tratar tres meses a los tres meses si han desaparecido otros factores de riesgo adicionales por ejemplo no es infrecuente que estos pacientes todavía permanezcan inmovilizados o con muy poquita movilidad o que sean pacientes que tengan factores que no se pueden corregir como la obesidad si no se dan esos factores nosotros recomendamos la realización de un dímero D porque el dímero D en ese momento sí que nos marca bastante bien que no hay actividad inflamatoria y que no hay actividad trombótica en esos pacientes si a los tres meses el dímero D es negativo entonces suspendemos la anticoagulación y no hacemos ninguna recomendación adicional en relación con esto que acabas de decir acaba de entrar ahora una pregunta dice ¿qué opinan los protocolos de los hospitales que ajustan la dosis de heparina en función del nivel del dímero? ya sé lo que me ha preguntado pero la pregunta está hecha esta es una pregunta que no puedo traicionar todo lo que he venido diciendo en sucesivos webinars desde el mes de marzo mi respuesta es que ante la falta de evidencia científica que tenemos para hacer eso mi sugerencia es no hacerlo lo que quiero decir es lo siguiente yo creo que ha habido dos fases en el manejo de los pacientes COVID-19 desde el mes de marzo de 2020 hubo una primera fase en la que nos enfrentábamos a una enfermedad en la que desconocíamos prácticamente todo y en ese momento podía ser relativamente razonable el hacer cosas que no estaban fundadas en evidencias suficientemente consistentes pero yo creo que hemos pasado ya esa fase y estamos en una fase en la que realmente deberíamos intentar adherirnos lo más posible a la evidencia científica que tenemos con estos pacientes sabemos que estos pacientes tienen un estado de hipercoagulabilidad todavía no estamos seguros de si el estado de hipercoagulabilidad es mayor que el que condicionan otros procesos infecciosos o inflamatorios y también sabemos y es una cosa que sabemos desde hace mucho tiempo es que cuanto más dosis de anticoagulante ponemos a los pacientes mayor es el riesgo de que salgan los pacientes por este motivo el condicionar las dosis de tromboprofilaxis farmacológica en función de los niveles de dímero D me parece que en este momento no hay suficientes argumentos como para hacerlo hay 20 ensayos clínicos en marcha de los cuales tendremos resultados en un plazo corto de tiempo mi recomendación es la de incluir a los pacientes en ensayos clínicos y hasta que tengamos los resultados adherirnos a lo que veníamos haciendo y además con éxito en los pacientes ingresados por una enfermedad médica que requerían tromboprofilaxis farmacológica muchísimas gracias David Carlos yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta que acaba de entrar para cambiar un poco de tercio para el doctor Alfonso Torrego sobre broncoscopia cuáles fueron las indicaciones más frecuentes para la broncoscopia y a qué atribuye la alta incidencia de contagio en los médicos broncoscopistas cuáles serían las recomendaciones que desde tu experiencia das para disminuirlas bueno respondiendo a la primera pregunta las indicaciones principales fueron las complicaciones de los pacientes que estaban en UCI básicamente el empeoramiento clínico radiológico que fuese que hiciese pensar que había una sobreinfección o que obligaba descartar una sobreinfección con una con una toma de muestra y luego la retención de secreciones probablemente fruto de varios factores entre ellos el hecho de que los pacientes eran humedificados con circuitos cerrados por aislamiento y que esto probablemente también afavorecía que hubiesen pues más tapones de moco y más atelectasias la broncoscopia por otra parte respondiendo a la segunda pregunta es un procedimiento en el que tenemos una exposición muy cercana a la vía aérea que en esos momentos el paso es directo y yo creo que es evidente que el riesgo es elevado durante el mismo lo que hacemos es seguir las recomendaciones que se han publicado por todas las sociedades incluyendo SEPAR con respecto al uso continuado de los EPIs de hecho yo tengo la sensación que nosotros y desde luego la mayor parte de unidades de broncoscopias de España seguimos trabajando con equipos de protección completo incluyendo la máscara facial etcétera etcétera y por lo tanto es la manera de intentarlo minimizar en los momentos iniciales de máximo pico epidémico y con EPIs que a veces no es que faltasen pero había que reutilizarlos había que reutilizar pues probablemente la incidencia fue mayor de lo que debería haber sido Alfonso nos llega una pregunta para ti desde Angola caray te sale un poco de lo que es la fase epidémica de hecho dice que fuera de la fase epidémica sería prudente realizar test rápido de IgM IgG o PCR para realizar broncoscopias no urgentes en todos los pacientes eso es lo que vas a contestar más o menos pero bueno es una pregunta que tiene su sentido claro nosotros hemos adoptado por una solución que consiste en que nuestro el uso de los equipos de protección y las medidas de seguridad es el mismo en todos los pacientes tengan o no tengan el diagnóstico confirmado de COVID cuando aparece una indicación de broncoscopia que el paciente es un paciente para que nos entendamos ambulatorio que probablemente va a contactar solamente con la unidad de broncoscopia el día del procedimiento aquí nosotros no hacemos PCR rutinaria y así también se recomendó en un documento promovido por SEPAR cuando el paciente es un paciente que se va a someter a un procedimiento de intervencionismo de complejidad superior y por lo tanto van a intervenir otros profesionales anestesiología o el paciente a lo mejor va a circular por otras estancias del hospital en las que de forma rutinaria no hay tanta protección allí igual que en lo que sería un procedimiento quirúrgico o una intervención quirúrgica allí sí que intentamos que todos los pacientes vengan con una PCR negativa o por lo menos conocer el resultado de la PCR 24 horas antes Muchas gracias Carlos ¿Tienes alguna pregunta más? A mí me van a llegar Sí, yo tengo una pregunta para el doctor Acosta que hace referencia a que si había analizado los valores analíticos de índices como los nitrófilos linfocitos interleuquina 6 ferricina LDH como factores pronósticos de mala evolución radiológica y lo ha equiparado con el tratamiento recibido corticoide personocorticoide o inmunomoduladores Tengo mucho retorno aquí no sé si tengo mucho retorno y tengo dificultades para expresar todo lo que quiero y disculpar pero sí es verdad que tenemos una serie de disculpar porque tengo mucho retorno y no oigo bien no sé si los técnicos me pueden arreglar esto tenemos esta información tenemos esta información pero no la hemos analizado y correlacionado con la evolución de nuestro factor la evolución de nuestros pacientes tenemos esta información insisto pero todavía no tenemos esta digamos esta correlación hecha disculpar porque hoy tengo mucho retorno y no puedo no puedo expresarme bien lo siento ok gracias hablando vamos a seguir contigo dejate un abrigo puedo así hablar decía decía que tenemos esta información se han recogido claro todas estas variables en la fase aguda de la enfermedad de estos pacientes pero no hemos hecho todavía unas correlaciones adecuadas con la evolución que están siguiendo estos pacientes necesitamos mucho más tiempo para saber un poco la dimensión de las secuelas que van quedando en ellos ahora mismo pues tenemos información sobre aquellos sujetos que tienen extensiones más leves de la enfermedad es decir las alteraciones radiológicas más leves las estamos analizando pasadas aproximadamente esas 12 15 semanas después de haber sido de alta estos pacientes y el grupo de enfermos que aproximadamente vienen a ser aproximadamente un 40% de aquellos que tenían todavía lesiones severas o extensiones severas en el escáner todavía tendremos que valorarlas más adelante aproximadamente a los 6 meses ese era el momento obviamente de establecer unas correlaciones entre la intensidad de la enfermedad del problema inflamatorio que hubo con los marcadores existentes que se recogieron lógicamente y las secuelas que finalmente pudieron pueden generarse a medio largo plazo pero en este momento no lo puedo contestar Orlando hay muchas preguntas que van un poco en este sentido hay gente por ejemplo que pregunta si no tendría mayor valor pronóstico el fenotipo radiológico que incluso algunos otros factores pronósticos que ya se han evidenciado en diversos estudios como la diabetes la obesidad la hipertensión por ejemplo esto es una de las cosas que preguntan bastante si estamos viendo que los pacientes que a las 6-8 semanas están generando todavía alteraciones con un perfil fibrótico es decir aquellos sujetos en los que están están teniendo fenómenos de reticulación bien manifiestos en la radiología bandas subpleurales estos pacientes es posible que sean los pacientes que pudieran digamos mantener ese perfil fibrótico a más largo plazo pero tal y como ha ocurrido con SARS o como ocurrió con MERS es verdad que muchos de estos o como ocurre en el distrés respiratorio agudo las manifestaciones con un perfil fibrótico en la imagen pueden irse desvaneciendo en el tiempo y lo que hoy creemos que pueden ser manifestaciones fibróticas entre comillas irreversibles pudieran irse desvaneciendo también es decir no podemos afirmar con rotundidad que las alteraciones que ahora mismo estamos viendo sean permanentes en el tiempo necesitamos algo más también preguntan mucho sobre líneas de investigación de tratamiento si ha habido evidencia de que las alteraciones radiológicas tengan relación con tratamiento con corticoides previo durante el episodio agudo o no o si hay líneas de investigación si sabes en cuanto a prevenir esta evolución hacia la fibrosis desconozco desconozco ciertamente por lo menos en la literatura no no digamos recogido esos estudios que correlacionan tipos de tratamiento que se que se recomendaron digamos en la fase aguda o se utilizaron en la fase aguda y el desarrollo o no de este tipo de manifestaciones ulteriores ¿no? ese tipo de estudios por lo menos no ha llegado mejor aquí tengo que hablar un poco a nivel institucional de SEPAR y yo creo que parte de respuestas a estas a estas preguntas por ejemplo de la influencia de los tratamientos administrados durante la fase aguda tal vez lo podremos sacar pues con los con los registros ¿no? y en SEPAR tenemos un registro propio que es el de COVID el registro de COVID que está muy enfocado también a la parte respiratoria obviamente como uno puede hacer de otra manera y que tal vez cuando tengamos suficientes datos recogidos podría en parte responder ¿no? porque habrá pacientes que se incluyan que hayan recibido corticóides y pacientes que no y a ver si la evolución posterior cambia ¿no? yo creo que nos puede ayudar todavía nos queda buen rato pero quisiera también hacer participar a Raúl y Patricia entonces a ver ha hablado de la fisioterapia es una encuesta con las limitaciones propias ¿no? de que probablemente participe más la gente más interesada en el tema ¿no? como suelen ser en estos casos igual que los registros también pasa lo mismo pero sí que me da la impresión un poco lo comentábamos antes ¿no? antes de empezar que al final la fisioterapia todos sabemos que es importante que aporta valor que mejora la recuperación del paciente la hace más rápido y tal pero es muy complicado llegar a ello o sea hay escasa disponibilidad de programas no te digo solo fisioterapeutas te digo incluso un programa de rehabilitación más global ¿no? ¿qué te parece que podemos hacer para intentar revertir esta situación que no es reciente que hay publicaciones de hace 10 años y serían superponibles a lo que nos acabas de presentar ¿no? claro sí efectivamente y es precisamente una de las razones por las que nos decidimos a realizar esta encuesta es algo que nosotros en la profesión siempre venimos reclamando el hecho de que no estamos integrados en los servicios no estamos integrados en las UCIs en el servicio de neumología en este caso acá hablamos desde SEPA y eso hace que muchas veces por lo que nos dicen nuestros colegas médicos pues a veces desisten de solicitarnos porque es muy difícil llegar hasta nosotros entonces bueno sí que es verdad que pensamos teníamos la pequeña esperanza o hemos observado en algunos lugares que se ha empezado a reconocer esa necesidad y aquí en Madrid ha habido algún hospital que ha conseguido que los fisioterapeutas estén adscritos al servicio de cuidados intensivos y esperemos que bueno porque eso sea un poco inicio y que luego detrás de ahí vayan otros hospitales vayan detrás y vayan consiguiendo a menos que el fisioterapeuta no tenga que pasar a través de un parte interconsulta para llegar porque una vez a veces cuando llegan el paciente ya se ha ido de alta cuando estamos a veces en pacientes agudos entonces si el fisioterapeuta desde la primera hora de la mañana está pasando consulta con el equipo médico y ya ve cuál es el estado de los pacientes ya puede junto con el equipo decidir qué pacientes requieren de su intervención y qué pacientes no pues será mejor para todos para el propio fisioterapeuta para el equipo médico y principalmente para los pacientes entonces bueno eso es algo que yo creo que poquito a poquito y esperemos que poco a poco las administraciones se den cuenta y que para bien de todos consigamos que no sea tan complicado para todos porque hemos visto que yo creo que la mayor parte de los médicos hospitalistas como bien dices pues hay un sesgo ahí porque eso lo responden los que están más interesados pero la mayor parte considera que es que es muy importante las funciones que los fisioterapeuta realizamos y entonces es una pena que no podamos siempre estar ahí ahí presente ya no es tan solo la fase aguda que me consta que en la mayoría de muchos hospitales grandes la fisioterapia en UCI era desde el inicio o vida pasiva y todo eso pero lo que estamos viendo mucho post-COVID que a lo mejor no fue una COVID muy florida muy sintomática o no estuvo ni siquiera en la UCI pero persisten como una secuela a nivel de falta de fuerza de debilidad muscular generalizada y que estos pacientes son totalmente tributarios de hacer un programa de rehabilitación yo creo que hay que intentar la mayoría estáis asintiendo con la cabeza porque realmente es que es una cosa que vemos a diario entonces yo creo que de alguna manera entre vosotros entre nosotros entre todos hay que intentar convencer a las autoridades al final los que nos van a poder proporcionar que haya ese puesto de trabajo claro sí y además que efectivamente estamos viendo incluso pacientes no hospitalizados que han mantenido una sintomatología pues de ligera disnea de fatiga y demás y es verdad que por la experiencia que yo personalmente estoy teniendo con estos pacientes es que me dicen que tienen cierta dificultad a la hora de acceder a los servicios de rehabilitación y de fisioterapia bueno pues porque por la pandemia se han tratado de mantener un poco aparte para que no acudan evidentemente en el periodo más crítico intentaban que no se acudiese pero incluso después pues al final tienen que acudir al servicio privado porque tienen dificultad para acceder al servicio público y son personas que hace poco ha salido un estudio que lo remarcaba que mantienen una sintomatología que es bastante incapacitante y que la mantienen durante por ahora que se sepa varias semanas o meses y que perfectamente se podrían beneficiar de un tratamiento de fisioterapia incluso de terapia ocupacional y demás y que bueno pues por las circunstancias actuales y por las circunstancias de nuestra organización un poco de nuestro sistema de salud pues se ven abocados a acudir a un centro privado yo tengo dos preguntas en relación con pacientes asintomáticos o leves una es para el doctor Acosta que viene a decir que plantea como una especie de caso clínico un paciente con COVID leve que comienza a posteriori al mes con disnea y que se constata un empeoramiento radiológico en el TAC dice ¿estarían indicados los corticoides? ¿estarían indicados los corticoides ante una lesión de vidrio esmerilado solamente? Estamos hablando de un sujeto que tiene una enfermedad por COVID leve y que no tiene manifestaciones radiológicas en el momento inicial y que las desarrolla a posteriori ¿no? Esto es lo que estamos diciendo parece que es lo que quiere expresar en el caso Es excepcional es excepcional todas las descripciones que hay al respecto es que las manifestaciones radiológicas concomitan con la fase aguda de la enfermedad es decir es algo que digamos que está íntimamente ligado al momento agudo de la misma si hay descripciones muy evidentes y muy claras y que se repiten en los estudios sobre cuál es el tiempo en el que van aconteciendo estas alteraciones radiológicas pero encontrar a ese tipo de pacientes concretos en el que durante la fase aguda de la enfermedad no generan ningún tipo de alteración radiológica y aparecen a posteriori yo me plantearía realmente si lo que estamos viendo verdaderamente es un problema relacionado con COVID o no de manera que sería muy cauto a la hora de interpretar eso como lesiones producidas por fenómenos de digamos inflamatorios relacionados con COVID y trataría de ahondar bien en la causa que está generando esas alteraciones que estamos viendo en un segundo momento ciertamente yo creo que en esos momentos no hay que ser atrevido sino investigar en profundidad en profundidad cuál es la naturaleza de este tipo de problemas que está aconteciendo en un segundo momento creo que nos debemos atribuir formalmente esas manifestaciones a COVID gracias y después hay otra pregunta también en pacientes en pacientes leves o asintomáticos que es para el doctor David Jiménez que dice ¿qué podría usted decirnos de las potenciales implicaciones del estado de hipercoagulabilidad en pacientes leves o asintomáticos que no ingresan y que pudieran pasar desapercibidos ¿cuál es tu opinión a este respecto y si habría que hacer algo? para esos para esos pacientes si no tenemos constancia de que tienen enfermedad por coronavirus porque son pacientes asintomáticos entonces realmente no tenemos ninguna posibilidad de tomar ninguna medida respecto al fenómeno de hipercoagulabilidad lo que sí que se ha visto claramente es que hay una correlación entre la gravedad de la de la COVID-19 y el grado de hipercoagulabilidad que tiene el paciente por lo tanto no me preocuparían demasiado a mí esos pacientes paucisintomáticos o asintomáticos particularmente si son pacientes ambulatorios a los que no se le suman otros factores de riesgo como son la inmovilización etcétera etcétera y probablemente en esos pacientes yo no haría ninguna recomendación específica sino recomendaciones genéricas de salud que son movilización hidratación adecuada etcétera etcétera tenemos a nuestra cirujana torácica un poquito la hemos dejado un poco abandonada y no quisiera pasar por alto que bueno que realmente el neumotórax fue un fue una sorpresa que nos llevamos los que tú también nos comentabas que habías estado en plantas viendo pacientes como un internista más como un neumólogo más y que sin embargo con el tiempo fuimos viendo cada vez más casos de neumotórax en principio espontáneo de pacientes que no habían estado ventilados que no habían sido sometidos a ningún procedimiento que pudiera considerarse una hiatrogenia me llama la atención la elevada mortalidad que tenéis en vuestra serie bueno yo ahora tengo en la mente casos que vimos y que sí que realmente muchos de ellos acabaron mal no inmediatamente sino que era como el principio del final el neumotórax no sé qué impresión tiene qué podemos hacer para detectar de alguna manera qué pacientes de riesgo de desarrollar ese tipo de complicación tan grave bueno pues como bien decías efectivamente en planta y hablando con los compañeros cirujanos patráficos nos llevamos cuenta de que esta patología aparecía con muchísima más frecuencia de lo que estamos acostumbrados yo creo que el mensaje clave es mantener la alta sospecha a mayor consolidación mayor daño al velar difuso mayor probabilidad de generar pues esas bullas esos grids o esas incluso bullas gigantes que estamos viendo en pacientes ya en teoría curados y los estamos viendo en los tags de seguimiento lo que hablábamos antes esas pruebas radiológicas de 6-8 semanas que siguen con ese daño y bueno pues estos pacientes no parece claro todavía si podemos determinar que el neumotórax agrava la situación o que es una manifestación más grave de la enfermedad pero está claro que se junta dolor torácico tos importante y pacientes que tenemos que tener esa sospecha además de TEP además de empeoramiento del propio curso del COVID pues también tener ese índice de que este paciente puede tener un neumotórax a lo mejor hay que poner un neumodrenaje torácico o un neummediastino que está comprometiendo su situación respiratoria sobre todo tenerlo en mente como diagnóstico diferencial además muchas veces había casos que requerían colocación de varios drenajes en diferentes sitios eran como neumotórax complejos efectivamente nos hablaban en UV de pacientes que han tenido con 2 y 3 drenajes calibre 36 calibre ancho y no conseguían aún así ventilarles es verdad que no eran los más porque sí que hemos visto muchos más casos quizás en planta que posteriormente luego en la UCI pero sí tenían ese neumotórax en planta por eso hablaba del nivel de sospecha el médico que está a pie de cama es el que tiene que estar atento a esos síntomas que nos cuenta el paciente y a esa clínica que va cambiando y que no evoluciona bien gracias Patricia nos quedan 7 minutos 6 minutos no sé si alguno de vosotros quiere comentar alguna cosa si me permite David otra vez volviendo un poco al comentario al comentario que me hacía el doctor Jiménez sobre la posibilidad la posibilidad de cómo entender este fenómeno de vida ilustrada o diferido que se reconoce con posterioridad a la fase aguda también hay que recordar que no es infrecuente encontrar como manifestación fundamental radiológica simplemente el vídeo deslustrado y la dificultad muchas veces de ser reconocida en una radiografía simple y no es digamos hábito por lo menos en nuestro medio hacer sistemáticamente escáner en fase aguda de manera que no me extrañaría que el reconocimiento posterior de fenómenos de vidrios deslustrados en pruebas de imagen más sofisticadas pudieran haber sido vidrios deslustrados que ya podía tener el paciente digamos en una fase aguda y hubieran pasado desapercibidos porque no se hicieron tal procedimiento es lo que pienso también que puede ser una explicación a la pregunta que me hacía yo tengo aquí una pregunta que merece la pena que la saquemos porque viene de Texas la otra venía de Angola me parece que has dicho y ahora esta viene de Texas y os felicito a todos por las excelentes presentaciones que habéis hecho y la pregunta va dirigida al doctor Jiménez y le dice ¿cuál es el impacto del uso concomitante de corticoides en pacientes hospitalizados como causante de sangrado? la respuesta es que no lo sabemos sí que sabemos algunas cosas respecto al riesgo de sangrado de estos pacientes finalizamos recientemente una revisión sistemática y metanálisis que no sólo evaluaba cuál era la incidencia de eventos trombóticos venosos sino también la incidencia de sangrados encontramos en esa revisión sistemática que incluyó 50 estudios pero que se refirieron al sangrado sólo 4 estudios encontramos que la incidencia era aproximadamente de un 5.7% pero lo que más nos llamó la atención era que cuando separábamos a los pacientes que recibían dosis estándar de profilaxis con los que recibían dosis intermedias o anticoagulación terapéutica la incidencia pasaba de un 5.7% aproximadamente a un 21% como era un meta análisis de estudios publicados en la literatura y no de datos individuales de los pacientes en este momento no somos capaces de decir si la administración de corticoides a pacientes con COVID-19 puede aumentar el riesgo de sangrados cuando están recibiendo tromboprofilaxis sea la dosis que sea es verdad que para pacientes no COVID sí que hay estudios en la literatura que sugieren que el uso de corticoides aumenta el riesgo de sangrado en los pacientes que están anticoagulados por un evento trombótico venoso dos preguntillas rápidas probablemente una es un poco general sería tal vez para alguien de técnicas y trasplantes me preguntan desde atención primaria la posible utilidad que se le podría dar a la ecografía para el diagnóstico de neumonía por COVID Alfonso en la unidad 6 ecografía torácica en un ambiente hospitalario no sé cómo verías la posibilidad de que un personal entrenado en ecografía torácica pudieran detectar de forma precoz pacientes sospechosos de estar haciendo una complicación pulmonar con COVID Bueno es una pregunta muy relevante porque es verdad que hay personas en nuestro país que la utilizan con mucho éxito y además el desarrollo incluso de equipos de ecografía pequeños portátiles que los conectas a una aplicación y que puedes ver la pantalla a través de tu teléfono móvil facilita mucho el procedimiento desde el punto de vista técnico y en algunos centros por ejemplo en Cartagena es un centro muy experto se promueve el uso de ecografía para la detección de lesiones pulmonares con buenos resultados y para la que con el entrenamiento adecuado a mí me genera una opinión muy favorable Sí, totalmente de acuerdo por seguir en la línea de atención primaria si me permites tengo aquí otra pregunta también de un módulo especialista de atención primaria que con respecto a la persistencia de las lesiones radiológicas una vez que el sujeto ha sido dado de alta dice desde atención primaria ¿cuándo estaría indicado realizar radiografía de toras? ¿cuándo optar por sacar? ¿cuándo pensar en derivar a especialista? y además dice estas alteraciones radiológicas ¿se acompañan de persistencia en la clínica respiratoria o se acompañan de persistencia de la PCR elevada? lo que sí que estamos viendo es que la mayor parte de los pacientes que estamos siguiendo las consultas son pacientes pausisintomáticos no digamos una vez superada la enfermedad no manifiestan una clínica respiratoria al menos pueden presentar fatigabilidad ya sabemos esa es una leve disnea pero insisto no una clínica especialmente la radiografía nos va a ayudar en el seguimiento de estos enfermos en mi opinión no la radiografía es una técnica poco sensible para ver estas manifestaciones radiológicas que las podemos poner de manifiesto con el escáner pero la radiografía no va a acercarse a tal cosa la ecografía ya que se ha hablado de ecografía pulmonar en este sentido nosotros también la estamos utilizando en el seguimiento de estos enfermos parece reconocer incluso de una forma más precisa la presencia de estas alteraciones de lo que lo hace por ejemplo la función pulmonar es decir observamos pacientes con tensiones por ejemplo leves de este tipo de manifestaciones radiológicas a las 6-8 semanas después del alta que tienen una función pulmonar intacta normada y ausencia de sintomatología y sin embargo ecográficamente todavía tienen algún rasgo artefacto que hacen pensar en que todavía efectivamente siguen manteniendo este tipo de alteraciones radiológicas y veremos posteriormente qué es lo que pasa pero entonces a la pregunta si la radiografía de tórax es una técnica que hay que utilizar creo que nos va a ayudar poco y la mayor parte de estos enfermos no los vamos a encontrar con una clínica respiratoria respecto al uso de algún marcador inflamatorio que comentas también en este sentido sí que es cierto que no tengo un conocimiento preciso y no lo hacemos con regularidad exámenes analíticos de precisión para conocer un poco el perfil evolutivo de estos detalles nos hemos centrado fundamentalmente en clínica imagen función pulmonar bueno ya nos están avisando que nos queda nada hay muchísimas preguntas que se han quedado en el tintero me sabe mal porque había preguntas un poco para todos probablemente podríamos estar aquí mucho más rato yo dos cosas una quiero agradeceros a todos que hayáis participado estamos representados aquí siete de las áreas de CEPAR probablemente podrían haber intervenido también otras por limitación de participantes hemos optado por este modelo quiero decir también que el año que viene os avanzo que será CEPAR la organizadora principal digamos como este año lo ha sido CEPAR del segundo congreso de COVID que se celebrará ya veremos en qué fecha es posible que sea igual que esta vez también después de verano os animo a todos también a participar y bueno y por último quisiera también decir que el registro del coronavirus que tenemos en marcha nos va a ayudar a responder a varias de las preguntas que han salido hoy en el debate y también a todos los representantes de CEPAR que nos estáis viendo os animo a participar en el mismo y dejo con la palabra al doctor Jiménez como presidente de la sociedad para que finalice la mesa gracias David por pasarme la palabra simplemente dos cosas felicitaros por las intervenciones por las ponencias que habéis desarrollado y por las contestaciones que habéis dado a todas las preguntas que hemos tenido y que la lástima que se hayan quedado algunas en el tintero y además de felicitaros pues agradeceros muchísimo vuestra presencia aquí y en este congreso tan importante que muestra un poco pues la importancia de CEPAR la importancia de la neumología en el control de esta pandemia y ya yo lo ha dicho David el segundo congreso nacional COVID nosotros somos los que lo tendremos que organizar y vosotros seréis una de las de la parte más importante para ello así que muchas gracias por estar ahí y nada más gracias adiós adiós gracias adiós